...desbordantes de errores e imprecisiones, Argentina iba a producir el encuentro con más llegadas al arco rival y con mayor cantidad de errores defensivos. A los 8 minutos Delgado probó de lejos una costumbre del chelo en esta copa que nunca dio resultados positivos. El primer grave error de Vivas derivó en una clara chance para Palacios, que el 10 peruano desaprovechó con todo el tiempo del mundo para definirla de otra forma. A partir de los 15, después de un zurdazo de Bacedas que controló Miranda, empezó a surgir la figura argentina. Gallardo jugó e hizo jugar. Claro que Cruz seguía tan cerrado para el arco como todos los delanteros argentinos en este torneo. Nunca convirtieron, y este es un dato clave. Cuatro goles en cuatro partidos, dos de ellos de penal, pero ninguno de los puntas nacionales. A los 20 el muñeco generó otra situación. Un tiro libre suyo obligó a Miranda a sacarla de un ángulo. Pero empezaba a emerger la figura del partido. Del otro lado, con una defensa renovada, los errores se sucedían. De un córner, solo un milagro evitó el gol de Cominges. Está dicho que los milagros no existen. Rebotes en el área argentina y Carazas, doblegó a Roa. La defensa nacional, exceptuando a Berizo, se mostraba más vulnerable que nunca y empezaba a apagarlo. Antes del final de la etapa, dos asistencias. Dos pases de gol de Gallardo para Delgado pusieron al equipo al borde del empate. Pero los puntas argentinos estaban secos de gol. No habría gritos para ellos. Segundo tiempo y sorpresa. Alome Noti, Pasarela metió tres cambios a la vez. Martínez, Berti y Pose. Una variante por línea. Algo marcaba. No estaba conforme con el equipo que estuvo en el primer tiempo en la cancha e hice tres cambios. Por ahí si podía haber hecho alguno más, lo hacía. A los tres, figurita repetida. Gallardo para el chelo, Miranda al córner. Argentina estaba mejor. Berti le dio circulación y agresividad. Tanto que Hidalgo tuvo que cometerle un indiscutible penal. La chance la tendría Gallardo. Pero como contra Paraguay, el muñeco, el primero te lo regala. Y el segundo lo convierte. Suave, anunciado, atajó Miranda en la primera. De todas formas, Argentina estaba para empatar. A los siete otra vez Gallardo, ahora con Pose. Pero el Cholito no rompería la racha. Al equipo le llegaron una vez y fue 0-2. Tocando y tocando, Hidalgo ganó espaldas de volantes. La defensa nunca salió y Roa otra vez la tuvo que sacar de adentro. La efectividad peruana era inversamente proporcional a la Argentina. Minuto 20. Inocente centro delgado que choca en la mano de Reina y que el ecuatoriano Moreno transforma en penal. Gallardo nunca se esconde. Y como contra Chilabert, su segunda ejecución fue notable. Pero lo que era esperanza fundada de empate, en dos minutos fue despedida de la Copa. En ese momento el arquero Miranda ganó el partido y le dio Perú el pasaje para la semifinal. Porque en el forcejeo con Gallardo se hizo amonestar. Pero la amarilla para el jugador de River significó su expulsión. Y porque el arquero se avivó muy rápido. Que para Berizzo también era doble amonestación. Se la pidió el árbitro y Moreno expulsó al Toto. Y todo sin siquiera reanudar el juego. Ya no había equivalencias. Nueve contra once peruanos que si en algo se destacaron históricamente es en el trato de la pelota. Solo la mediocridad y la tibieza que los dominan les impidió aumentar. Sobre todo cuando a diez del final Zapata zapateó a un rival y dejó al equipo con tres menos. Los pasajes de vuelta estaban sellados. Fue otro lamento boliviano. Fue otro triste y solitario final. Se terminó otra frustrante experiencia argentina en Bolivia. Más allá de que el equipo había jugado un buen partido hasta los 20 minutos del segundo tiempo. Más allá de las desconcentraciones defensivas y de la inoperancia ofensiva de los errores arbitrales. Todo se conjugó para el final. Argentina se va más temprano de lo previsto de esta Copa América. Mostrando un equipo casi sin jerarquía.